Voy a, aquí, que me quedo Dos Dos Quiero para ti No se voy a contestar Que te deja de mentir Que te esco la humanidad No se acabara mi vida No me cortare tu idea Voy a llorar las escenas Que te esco lo que deseas Que te hagas Mil noches de amor perdidas Tienes acaricias fuertes Me jure con heridas Vamos, vamos Quiero que me quedo en tu maldito Con un postal de mis ilusiones Utilas de mis pasiones Y arriba, arriba Bien Con un saludo en la venta No me corto en amante Y si un día de pesa Que te deja de mentir a la madre Vamos, vamos, vamos Todos No se acabara mi vida No me cortare una pena No lloraré todas las escenas Este es lo que deseas Y te voy a vivir en tu amor perdida Tienes acaricias, muertes Siempre y todo mundo de vida Dice Que me quema el tomatito 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 Y si querés ir a mi limbo Que me quema el tomatito Era demasiado tarde Venga, 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 venga Arriba rienda Gracias Ahí vamos Gracias